Amigos colombianos, da cierta ternura incluso ver a la ministra de Agricultura ofreciéndose para darle clases de economía a la ministra de Minas. También deberíamos pedirle a la doctora Cecilia López que haga un gran esfuerzo dándole unas clases de economía al economista Gustavo Petro para que entienda que sus tuiteres afectan la calificación de la deuda soberana, generan movidas terribles en el dólar, perdió el peso 3% en dos días la semana pasada a raíz de los irresponsables comentarios en Twitter de Gustavo Petro. Ahora bien, la agenda de Petro sabemos que está difícil, que está muy estresado, sabemos que no llega a las citas, entonces la ministra de Agricultura podría abandonar el cargo y dedicarse a hacerle clases de economía a los community managers de Petro, a los que tampoco creo que escucha, entonces básicamente el gobierno se podría dedicar a estudiar, nombramos otros ministros que pueden ser aportados por el sector privado y de pronto ponemos en rutar el avance caótico de este gobierno. Realmente no nos falta sino el sombrero para que Petro esté igual que Castillo en Perú. ¡Qué susto! Colombia, nos marchemos, marchemos el día que digan los señores que están convocando, el 22, el 29, frenemos esta tributaria que nos va a reventar y va a acabar con el desarrollo y la agenda económica del país. Pues hablamos al oído y si usted quiere, arrancamos por lo que está ocurriendo en el Congreso de la República porque vienen dos proyectos, doctor Fernando, que son de la mayor importancia y el gobierno Petro, el presidente del Senado y del Congreso, que es el señor Roy Barreras, están dispuestos a hacerlos aprobar el día de hoy. Reforma política, por una parte y por la otra, la ampliación a la ley 418, que es la ley sobre orden público. Ambas situaciones se están debatiendo en el Congreso de la República, la ley 418 en la Comisión Primera del Senado de la República y la norma, o lo que se llama reforma política, está en la plenaria. Pero muchos tienen diferencias, temores y no están de acuerdo con que se siga legislando a la velocidad que van porque sienten que todo se está apuntreando, todo se está aprobando a unas velocidades impresionantes sin que haya mayor debate. Por eso, es una de las razones que la reforma política no se hubiera terminado de aprobar la semana pasada, sino que se arrancó, le quedaron tres artículos, si mal no recuerdo, para ser aprobados, pero no todos están convencidos de lo que se va a aprobar con esa reforma. Entre otros, hay gente que no está de acuerdo con la lista cremallera, que es esa que dice que tiene que haber un hombre y una mujer en la conformación de las listas. Otros no están de acuerdo con que haya transfugismo por una sola vez. Otros no están de acuerdo con que un senador, un congresista, un representante de la Cámara pueda saltar de la Cámara o del Senado al Gobierno Nacional como ministro del Gobierno de turno. Otros no están de acuerdo con el tema de financiación total del Estado o parcial del Estado a las campañas políticas. Bueno, hay más desacuerdos que acuerdos alrededor de esa norma y eso ha hecho que el debate sea muy accidentado, muy difícil. Es que todo tiene dificultades muy serias, Demar, cuando se habla de la financiación del Estado de todas las campañas políticas. La pregunta es ¿a quiénes se va a financiar? ¿A quiénes? Entonces, ¿por qué? Los partidos son distintos, las circunstancias son diferentes, el medio en el que se mueven son distintos, los objetivos humanos, sociales de sus trabajos son completamente diferentes. ¿Cómo va a ser esa financiación del Estado? ¿Y dónde va a salir el dinero para financiar todos los partidos políticos? ¿Qué le pregunto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? En Colombia estamos hoy alrededor de 25 partidos políticos en funcionamiento, doctor Fernando, inscritos y con su personería jurídica, 25 partidos políticos. Bueno, que a la hora del dinero del Estado para financiarlo se pueden convertir en 50 o 100, ¿verdad? Claro, claro. Y es que con esta reforma lo que buscan, entre otras cosas, es que haya mayor participación. Bueno, aquí me acuerdo mucho la época de Sería de Moreno de Caro, doctor Fernando, cuando hubo una proliferación de partidos políticos y los había de por todo y todo. En todo lado había partido político y todos reciben, obviamente, un sostenimiento por parte del Estado. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Tenemos 25 partidos políticos, muchos de ellos llegaron a última hora por cuenta del Acuerdo de La Habana, donde aparece o revive, por ejemplo, la Unión Patriótica. O sea, revivió por cuenta de eso el neoliberalismo, revivió por cuenta de su salvación nacional el Partido Comunista, que se sumaron a la lista que ya era bastante larga. Situación que no ve uno que represente nada porque usted siempre lo ha dicho aquí. ¿Cuáles son las ideas de los partidos? ¿Qué le ofrecen al ciudadano? ¿Cuál es la filosofía o la razón de ser de los partidos? Y si usted revisa esos 25 partidos, pues probablemente no encuentre mucho que decir sobre las ideas o la defensa de la institucionalidad, qué sé yo. No es claro, no es claro. No está claro. Entonces vamos a ver qué ocurre en el Congreso de la República, un Congreso integrado de la manera que ustedes saben que está integrado y donde se están jugando unos intereses mezquinos. ¿Qué está haciendo el Partido Conservador ahí? Me lo pregunto una y otra vez. Se lo pregunta el pueblo conservador. Dice qué estamos haciendo a nosotros al lado de Gustavo Petro, que fue siempre nuestro enemigo, que fue siempre nuestra amenaza. El que dijimos las cosas que dijimos cuando estábamos en campaña. Todo eso eran palabras lanzadas al viento que no tenían ningún contenido para estar ahora asociados con él. Bueno, es lo que la gente se pregunta, la gente del Partido Conservador y tantas otras personas. La gente del Partido Conservador, doctor Fernando, que hace el centavo para el peso y sigue las instrucciones como partido de gobierno. No podemos olvidar eso. Es una realidad. El Partido Conservador es un partido de gobierno, aunque a todo el mundo le extrañe. Escuchaba yo a alguien del Partido Conservador, creo que este es un hombre de región, y decía él que era necesario, que respetaba a Omar Yepes, creo que esto lo escuchaba a Lucas Cañas, que respetaba a Omar Yepes, que le parecía un hombre importante en el Partido Conservador, pero que el Partido Conservador no podía seguir con alguien como el presidente Pastrana detrás de él, o alguien como el mismo Omar Yepes, que el Partido Conservador tenía que avanzar, evolucionar. Y cuando uno ve que la evolución del Partido Conservador, que es defensor de las libertades individuales, avanza hacia un gobierno que es enemigo de las libertades individuales, se pregunta uno de qué avances están hablando. Evidentemente, no es un avance, es un retroceso. ¡Gracias!